Música 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 Nos encontramos con Will León. ¿Qué tal Will? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito sobre tu carrera musical. Estoy muy bien. ¿Qué les puedo contar de mi carrera musical? Bueno, yo empecé como actor hace más de 10 años. No, hace 10 años fui improvisador, fui clown y todo, pero ahorita estoy en un proyecto muy importante, el proyecto más importante de mi vida que es ser cantautor. Cuéntanos, ¿cómo así llegaste a la composición? Bueno, ya estás metido en el arte. Claro. ¿Cómo así llegaste a querer ya ser músico, no? Ah, primero porque me sacaron la vuelta, me sacaron la vuelta y me sacó la vuelta con mi mejor amigo. Entonces eso me llegó a ser una canción. Y después me di cuenta que había sufrido bastante. Entonces todo el sufrimiento lo sellé con canciones. Y me di cuenta que tenía varias canciones. Creo que las haces cuando ya sanas, ¿no? Entonces uso mucho la comedia y y así se formaron las primeras canciones. Y así sin querer tengo más de 100 canciones hechas. ¿Qué instrumentos encontramos en tu música? Porque hay varios sonidos distintos, ¿no? diferentes. Actualmente estoy usando... O sea, la banda está conformada por guitarra eléctrica, bajo, batería, percusión, trompeta. Y aparte ellos en la voz y en la guitarra música. Aparte de eso hay... Tengo los minions, pero para pasar la experiencia completa aparte hay actores. Y es una cosa increíble. Claro, entonces esto es una mezcla entre un cantante y la actuación. Entonces un videoclip también creo que que vendría con una historia detrás. Ah, sí, sí, sí. Hay una historia. El videoclip te ha ido a buscar... Todos historias en paralelo. La primera historia es de un pata que busca el amor y no le cuenta porque el que nunca lo encuentra. Y por otro lado es la historia de un loco que se enamora de un maniquí que básicamente es una inspiración de la canción que yo pude ese rato. Cartón Fiedra. Me dije, ah, me inspira un montón, me lo voy a poner en el... Ah, perfecto. ¿Y otros artistas que te han inspirado para que hagas músico? Ah, el rock argentino, Spinetta, Charlie, en fin, con toda esa gente me gustaba desde Chivolo. Pero luego, a lo tanto de gente Escucha y Cuelgue, van a los chinos... Hasta Bad Party siempre se saca algo bueno de algo. Tengo canciones trap también, pero es una sátira, pues, a lo que mundo por su nuevo artículo. O sea, como músico tú has abierto varias posibilidades de hacer, de incursionar en otros géneros también. Es una pretensión, una pretensión de... Si me gusta lo tomo en serio, si me mueve o me genera algo, también lo puede llevar a la sátira, pero... Sí, pues, hago también... hago lo que me paga por el movimiento. Digamos que vas como, este... apuntando a ser un artista completo, ¿no? Un artista que... Yo soy un artista completo. Que actúa, que canta... Ah, vaya la fama. Y cuéntame, dentro de la fama, ¿cómo está tu estrategia de marketing? ¿Qué estás utilizando? ¿Deseas de repente convocar o te gustaría con un artista hacer un dúo? Sí, este... Creo que estamos en un... El proyecto es autogestionado, ¿no? Entonces... Como todo proyecto, creo que el mejor concepto me han dado más... Haz las cosas con lo que tienen. Hace poco terminé la gira metropolitana. Toqué en todas las sesiones metropolitanas. Para llegar a más gente. O sea, soy el primer cantautor que ha hecho una gira metropolitana. Porque nadie ha hecho una gira metropolitana. Nadie ha tocado en todos los metropolitanos. Ya, yo sí lo he hecho. Digamos que podrías estar un poco cerca a Flor Amargo, ¿no? Una cantante mexicana. Ajá. Que ella incursiona mucho con el piano también. Ah, sí. Y el piano es un instrumento muy complicado. Ah, sí, sí, sí. Para un músico. Yo no toco el piano. Eh... Pero... Sí, pues... Presentaciones para... Para los chicos. ¿Qué instrumento utilizas para componer? Eh... La guitarra. Netamente la guitarra. La guitarra o este... Con beats. También hago beats. Y eso va a fluir en base a eso. Y como músico, una puesta de escena, un concierto, ¿cómo es? ¿Cómo armas un show? Como artista ya... Claro. Mi... Mi... Mi concierto es... Más que un concierto es una experiencia. Entonces, primero marco un contexto de que cosa quiero hablar en todo del concierto. Y cada canción que hago es un número. Entonces, este... Por medio de... Actores. Performáticos. Y la banda. Genero... Un número, tras otro número, tras otro número, tras otro número. Y así arco el espectáculo. Eh... En mi show hay magia también, por ejemplo. O sea, está el mago Koren que hace... Hace... Hace cosas asesorosas en el escenario. Es una... Es una... Es una locura. Entonces, más allá de... La canción. Es como llevo la canción. Perfecto. Eh... Y cuéntame sobre este videoclip que estás promocionando. ¿Cómo se da el contexto del videoclip? Ya que nos cuentas que hay una... Un gran trabajo detrás. Sí. Eh... Un grupo de personas que hace audiovisual. Me vio en mi primer concierto que hice en el Auditorio de Barranco. Se llamaba... De William Spears. Que sigo haciendo. Y le gustó la canción. Y me dijo... Oye, esa canción... Queremos hacerte videoclip. Y le dije... ¿Están seguros? Sí. Y empezamos a... Empezaron a decirme para que yo escriba el video. Les mostré mi primera propuesta. Hicimos una... Hicimos... Y en dos... En dos semanas teníamos que hacernos realidad. Para poderlo estrenar en un concierto del... El... El debutante del proyecto que hice. Hace poco. Hace poco. Lo logramos. Y ahora tienes presentaciones, próximas presentaciones. Eh... Ahorita... O sea, tengo presentaciones acústicas. Estamos... Estamos ahí... Viendo donde nos presentamos... Este... Este... Pero actualmente estamos... Por este... Estadar en videoclip. Vamos a hacer otro videoclip. Estamos más así... Haciendo contenido. Claro. Estás armando la agenda. Entonces, ¿Dónde podríamos ver? Eh... ¿Dónde te voy a presentar? ¿Dónde te seguimos? En mi Instagram. Ahí está. En mi león. 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 Ahí estamos armando toda la... La movida. Perfecto. Sí. Vamos a terminar con un musical. ¿Está bien? Ya. Ya.